Adoramos el nombre de Jesús, porque Él es bueno, Iglesia. ¡Aleluya! Intro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 En la presencia de Jehová me encuentro Y ante mí hay una salsa ardiendo Como eres cuando vienen tus palabras Esa potencia de tu voz me llama Y de rodillas quito mi sandalio Estoy postrado sobre tierra santa Y no me revelas tu glorioso nombre Yo no soy, no hay un amor de Jesús A ver con tu gloria Quiero ver con tu gloria Que no puedo continuar Sin tu presencia contigo no va Basta ver con tu gloria Quiero ver con tu gloria Que no puedo continuar Sin tu presencia contigo no va 1, 2, 3, 4 ¡Aleluya! 1, 2, 3, 4 Unir aqui Una, dos, tres, 4 Unir aquí ¡Cierto! ¡JP! ¡Cierto! ¡Cuando puedas, apaga tu micrófono! ¡Solo! ¡Una! ¡Cuando puedas, apaga tu micrófono! ¡Toma! ¡Ok! Cuando puedas, apague ese micrófono Siempre está apagado Vale, aunque Me llegan los patelazos ¡Aleluya! 1, 2, 3, 4 Vamos arriba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Quiero ver tu gloria Sí, señor Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va Mócrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no va 1, 2, 3, 4 ¡Gloria a Dios! MQ, reviene MQ ¡Gloria a Dios! Vamos, el nuevo No, no, no Espérame, voy a hablar algo ¿El nuevo? Vale ¡Aleluya! Sí, siempre es el nuevo Muestranos tu gloria, señor MQ ¡Gloria a Dios!